Shalom y bienvenidos a todos a hablar a Salón Sotterferri reportando para la Sociedad León de la Trío de Judá de su Majestad Imperial Jari Selassie I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach ahora este es un aviso en relación a la lectura de el Emperador primer aviso, para empezar no soy profesional no tengo mucha práctica en la lectura en español así es que si pueden hacer mejor trabajo adelante no me ofendo solamente les aviso que pues mi forma de leer no es la mejor así es de que ejercen paciencia segundo informe o aviso muy importante es que no nos dimos cuenta hasta la última hora o hasta el último momento que en la versión PDF que habíamos imprimido la cual pues se encuentra el documento el cual vamos a leer titulado El Emperador no nos habíamos dado cuenta que nos hacían falta las páginas de la número 48 hasta la número 85 y hasta la fecha pues no hemos intentado obtenerlas de hecho en el PDF que tenemos en la computadora tampoco aparecen esas páginas sin embargo vamos a leer lo que tenemos pero le recordamos hacen falta la de la página 48 a la 85 ahora otro aviso importantísimo el material que contiene el PDF o este documento este libro titulado El Emperador es difícil de entender, de recibir y pues no podemos llegar a conclusiones simplemente al escuchar lo que se platica lo que está escrito la razón que traemos al frente este documento es porque para empezar lo hallamos en español y porque es en relación al emperador de Etiopía el rey de reyes Jalí Selassio I por cual razón nos interesa y se hable se interprete lo que se hable de el mal o bueno de todos modos es nuestro negocio no tememos no tenemos miedo sabemos y conocemos la certeza y la dignidad y la justicia con la cual reina nuestra majestad la primera fuerza de la trinidad león conquistador de la trío de juda elegido de Dios rey de reyes de Etiopía y su Cristo Jesús y nada nos detendrá de confesar y dar testigo a la única verdad así es de que blasfemas no nos incomodan pero que tengan y estén avisados que el material es difícil de escuchar y concluiremos el aviso con un pasaje que se encuentra en mi vida y el progreso de Etiopía volumen 1 de 1892 a 1937 la autobiografía del emperador Jalí Selassie rey de reyes y señor de señores traducida y anotada por Edward Ullendorf el pasaje se encuentra en el prefacio y inicia diciendo una casa construida en granito y fuertes fundaciones ni siquiera ni siquiera el ataque violento de lluvia torrencial torrente efusivos y fuertes vientos podrán ser capaces de derribar algunas personas han escrito la historia de mi vida representando como verdad lo que de hecho lo que en verdad derriba de la ignorancia el error o la envidia pero ellos no pueden sondear o no pueden sacudir no pueden mover la verdad de su lugar incluso si ellos intentan hacer que otros lo crean ahora hay una nota donde dice aquí escrito por parte de su majestad imperial Jalí Selassie primero donde dice alguna gente han escrito la historia de mi vida entonces recordemos que es anotado este trabajo por Edward Dullendorf y la nota dice como continuamos yo no estoy muy claro a cuáles obras a cuáles trabajos disponibles en el año 1936 al 37 el emperador tenía en mente se debería de notar o traer a memoria que en ese tiempo en el tiempo de esta escritura de este escrito 36 años antes de que siquiera este libro apareciera en la imprenta en Amárico el emperador solamente era o tenía 44 años de edad en otras palabras proféticamente aquí nos da advertencia nos da aviso su majestad imperial Jalí Selassie primero que hay hay unas ocasiones en donde gente pues han escrito la historia de su vida representando como verdad lo que de hecho derriba de ya sea la ignorancia error o la envidia pero nada puede mover la verdad de su lugar incluso si estos falsos intentan hacer que otros lo crean así es que con eso pues concluimos esta introducción un aviso a todos quienes continuarán escuchando nuestra lectura de el emperador Rizesar Kapuscinski el emperador traducción de Agatha Orzeczek y Roberto Mansberger Amorros editorial Anagrama Barcelona Cada noche me dedicaba a escuchar a los que habían conocido la corte del emperador en un tiempo habían sido hombres de palacio o al menos disfrutaban del derecho a acceder a él libremente no han quedado muchos parte de ellos fueron fusilados otros huyeron al extranjero o permanecen encarcelados en las mazmorras de ese mismo palacio arrojados de los salones a los sótanos entre mis interlocutores también había algunos de los que se esconden en las montañas o viven disfrazados de monjes en monasterios todos intentan sobrevivir cada uno a su manera según los medios a su alcance tan sólo un puñado de esa gente se ha quedado en Addis Abeba donde paradójicamente resulta más fácil que en ninguna otra parte burlar la vigilancia de los de las autoridades los visitaba al caer la noche y para ello tenía que cambiar de coche y de disfraz varias veces los itíopes que son muy desconfiados no querían creer en la sinceridad de mis intenciones tratar de encontrar el mundo barrido por las ametralladoras de la sexta división estas ametralladoras están montadas en el asiento contiguo al del conductor en jeeps de fabricación norteamericana son manejadas por tiradores cuya profesión consiste en matar en la parte trasera del vehículo se sienta un soldado que recibe órdenes a través de una radioemisora móvil como el chip está descubierto el conductor el tirador y el radiotelegrafista para protegerse del polvo llevan gafas negras de motorista que el ala del casco oculta en parte así que no se les ve los ojos y sus rostros de baño cubiertos por una barba de días carecen de expresión alguna estos tríos están tan acostumbrados a la muerte que los choferes conducen los chips de manera suicida toman las curvas más cerradas a la máxima velocidad circulan contrasentido y un vacío se abre a ambos lados a la mera aparición de semejantes cohetes más vale apartarse de su campo de tiro de la emisora que lleva sobre sus rodillas el soldado que ocupa el asiento trasero sale entre crujidos y chasquidos voces y gritos nerviosos se ignora si alguno de estos roncos balbuceos es una orden de abrir fuego más vale desaparecerse más vale meterse por cualquier calleja lateral y esperar a que pasen ahora yo me adentraba por unos callejones estrechos sinuosos y llenos de barro que debían conducirme hasta unas casas que daban la impresión de estar abandonadas parecía que nadie viviera en su interior tenía miedo aquellas casas estaban vigiladas y en cualquier momento podrían atraparme junto con sus moradores el peligro era y sigue siendo real pues a menudo son peinadas zonas de la ciudad a veces incluso barrios enteros en busca de armas octavías subversivas y hombres del antiguo régimen ahora todas las cosas se espían mutuamente se fiscan se olfatean es una guerra civil con todas sus apariencias me siento junto a la ventana y enseguida oigo cambio de lugar se le ve desde la calle resulta fácil apuntar hacia usted un coche pasa se detiene se oye en tiros quien habrá sido ellos o los otros pero hoy quienes son ellos y quienes son los no ellos los otros los que están en contra de aquellos porque están con estos el coche se aleja ladran perros en adis abeba los perros ladran durante toda la noche es una ciudad habitada por perros los de raza y los que han vuelto salvajes descreñados y comidos por los gusanos y la malaria me repiten y necesariamente que tenga cuidado nada de direcciones nada de nombres ni siquiera la descripción de una cara si alto si bajo si flaco si la frente que sus manos que su mirada que sus pies las rodillas ya no hay ante quien de rodillas era un perrito muy pequeño de raza japonesa se llamaba Lulu disfrutaba del privilegio de dormir en el lecho imperial a veces en el curso de alguna ceremonia saltaba de las rodillas del emperador y se hacía pipí en los zapatos de los dignatarios a estos les estaba prohibido mostrar con una mueca o un gesto moleste alguno molestia alguna notaban moleste alguna cuando notaban humedecidos los pies mis funciones consistían en ir de un dignatario a otro limpiándoles los orines de los zapatos para ello utilizaba un trapo un trapito de raso desempeñé este trabajo durante 10 años el emperador dormía en una cama de nogal claro muy ancha era tan menudo y frágil que apenas si se le veía entre las sábanas con la vejez se volvió más pequeño pesaba 50 kilos comía cada vez menos y nunca tomaba alcohol las rodillas se le habían vuelto rígidas y cuando estaba solo arrastraba los pies y se tambaleaba de un lado a otro como si caminase sobre zancos pero cuando se había observado obligaba con máximo esfuerzo a sus músculos a mostrarse lo bastante elásticos como para que sus movimientos resultaran dignos y la imperial silueta se mantuviera en una posición lo más vertical posible cada paso suponía una lucha entre el arrastrar de pies y la dignidad entre el tambaleo y la verticalidad nunca se olvidaba el lustre señor de este su defecto de anciano que con tanto empeño ocultaba para no debilitar el prestigio y la posición de rey de reyes sin embargo nosotros los sirvientes del dormitorio que si podíamos observarlo sabíamos cuanto esfuerzo le costaba conseguir aquella apariencia tenía la costumbre de dormir poco y levantarse temprano cuando fuera de palacio todavía era de noche en realidad consideraba el sueño como una obligación inevitable que inútilmente le robaba el tiempo que hubiese preferido destinar a gobernar y representar el sueño era un intruso privado y íntimo que irrumpía en una vida que debía transcurrir en medio de luces y decorados por eso cada vez que se despertaba lo hacía mal humorado descontento por haber dormido irritado por el hecho mismo del dormir y sólo la rutina del resto del día le devolvía el equilibrio interior no obstante debo añadir que el emperador nunca vio la más insignificante muestra de excitación ira rabia o descontento se diría que desconocía por completo semejantes estados de ánimo que tenía nervios de acero fríos y muertos o que no los tenía en absoluto era un rasgo suyo innato que nuestro señor supo desarrollar y perfeccionar guiado por el principio de que en política los nervios son signo de debilidad que anima a los adversarios y hace que los subtítulos se atrevan a cuchichear y reírse por lo bajo de la imperial figura y el señor sabía que la risa constituía una forma peligrosa de oposición y por eso mantenía su estado psíquico bajo perfecto control se levantaba entre las cuatro las cinco e incluso las tres de la madrugada cada vez que se disponía a viajar al extranjero más tarde cuando la situación en el país empeoraba de un día para otro sus viajes se hicieron más y más frecuentes el palacio entero ya no se ocupaba de otra cosa que de preparar los nuevos desplazamientos del emperador este al despertarse lo primero que hacía era pulsar el timbre de su mesilla de noche toda la servidumbre de guardia se mantenía a la espera de aquel sonzonete las luces del palacio se encendían era la señal para el imperio indicando que su suprema majestad había empezado un nuevo día el emperador daba comienzo a la jornada escuchando denuncias la noche es tiempo peligroso de conjuras de conjuras y Jaili Selassie sabía que lo que ocurriese de noche era mucho más importante que lo que ocurriese de día de día podía observar tenía a todo el mundo bajo control por la noche tal tarea resultaba imposible por tal motivo consideraba de suma importancia las denuncias matutinas llegado a este punto quisiera aclarar una cosa su venerable majestad no tenía costumbre de leer no existía para él la palabra escrita o impresa había que informarle de todo oralmente nuestro señor no había ido a la escuela su único maestro y además tan solo en la infancia había sido un jesuita francés amigo del poeta Arthur Rembaud Monseñor Jerome quien más tarde sería obispo de Jarrar este religioso no había tenido tiempo suficiente para inculcarle al emperador el hábito de la lectura tarea tanto más difícil cuanto que Jaliselassi ya desde la más temprana edad había ocupado cargos directivos de responsabilidad y no había tenido tiempo para dedicar a lecturas sistemáticas sin embargo me parece que en este caso no se trataba únicamente de falta de tiempo y de costumbre el informarse oralmente tenía una enorme ventaja si era necesario el emperador podía declarar que tal o cual dignatario le había informado de algo muy distinto a lo que realmente había sucedido y aquel no podía defenderse al no disponer de ninguna prueba por escrito de esta manera el emperador recogía de sus súbditos no aquello que ellos le dijeren sino aquello que según su parecer debía haberle sido comunicado el venerable señor tenía sus propias ideas y a ellas ajustaba todas las señales que le llegaban del entorno lo mismo ocurría con la escritura pues nuestro monarca no sólo no hacía uso de la habilidad de leer sino que tampoco escribía nada ni firmaba nunca de su puño y letra a pesar de que venía gobernando desde hace hacia medio siglo ni siquiera sus más allegados sabían qué aspecto tenía su firma mientras trabajaba el emperador siempre tenía a su lado al ministro de la pluma el cual apuntaba todas sus órdenes y disposiciones aquí debo aclarar que durante las audiencias de trabajo el insigne señor hablaba en voz muy baja moviendo apenas los labios el ministro de la pluma que permanecía de pie a la distancia de medio paso del trono se veía obligado a acercarse lo más posible a la imperial boca para poder oír y apuntar las decisiones que emanaban de ella por añadidura las palabras del emperador eran por regla general ambiguas y poco claras sobre todo en casos en los que no quería pronunciarse en un sentido determinado y al mismo tiempo la situación requería que diera su opinión la habilidad del monarca en estos casos era admirable preguntado por algún dignatario por la imperial decisión no le contestaba directamente sino que se ponía a hablar en voz tan baja que ésta tan solo llegaba al oído del ministro de la pluma pegado a los labios imperiales como un micrófono iba este funcionario apuntando los escasos incomprensibles gruñidos del soberano el resto no era más que cuestión de interpretación y ésta correspondía al ministro quien daba forma escrita a la decisión y la trasladaba a los escalafones interinteriores el que estaba a cargo del ministro de la pluma era la persona de más confianza del emperador y tenía un poder enorme podía convertir las nebulosas cabalas verbales del monarca en cualquier disposición si la decisión tomada por el emperador deslumbrada deslumbraba a todo el mundo por acertada y sabia era una prueba más de la infalibilidad infalibilidad del elegido de dios en cambio si un murmullo de descontento se dejaba oír en el aire y de diversos rincones llegaba a los oídos del monarca el honorable señor podía achacarlo todo a la estupidez del ministro este último era la personalidad más odiada de la corte pues la opinión pública convencida de la sabiduría y bondad del digno señor culpaba precisamente al ministro de tomar decisiones malignas y estúpidas las cuales eran incontables aunque aunque también es cierto que la servidumbre se preguntaba soto voz por qué jalislazi no cambiaba de ministro pero en palacio las preguntas se podían hacer sólo de arriba abajo nunca al revés precisamente en el momento en que por primera vez sonó una pregunta planteada en dirección opuesta a la acostumbrada sonó también la señal de la revolución pero estoy adelantando acontecimientos mientras que lo que debo hacer ahora es volver a aquel momento inicial de cualquier mañana en que el emperador aparece en la escalinata de palacio y empieza su paseo matinal entra en el parque este justamente es el momento en que se le acerca el jefe del servicio aulico de espionaje solomón quedir y le informa de las denuncias habidas el emperador camina por el paseo del parque seguido a un paso de distancia por quedir quien no para de hablar quien se encontró con quien donde sobre que hablaron contra quien se han conchabado puede o no considerarse es un complot que en dire también informa del trabajo de la oficina militar de claves esta oficina que pertenece a los servicios que dirige es la encargada de descifrar las conversaciones en clave que mantienen entre sí las distintas divisiones no está de más saber si no germina por allí alguna que otra idea subversiva el honorabilísimo señor no pregunta nada nada comenta camina y escucha en algún momento tal vez se detenga ante una jaula de leones para tirarles la pata de una ternera que previamente le ha sido entregada por los criados entonces contempla la vorecidad de las fieras y sonríe luego se acercará a los leopardos atados con cadenas y les dará costillas de buey en este lugar el señor debe ir con sumo cuidado pues se acerca mucho a los depredadores que pueden hacer cosas imprevisibles al final emprende de nuevo su paseo con la inseparable sombra de la persona de Kedir quien sigue dando dándole cuenta de sus informes en un momento determinado el señor hace un gesto con la cabeza que es una señal para Kedir ordenándole alejarse este inclina su cuerpo en una reverencia y desaparece por un sendero cuidándose muy mucho de no volverle la espalda al monarca mientras se retira en aquel preciso instante sale de detrás de un árbol el ministro de industria y comercio Maconan Aptewelde quien ha estado esperando su turno se acerca al emperador que continúa su paseo y siguiéndolo a un paso de distancia le presenta sus denuncias consumido por una pasión desenfrenada por urdir intrigas y también porque quiere ganarse el favor del honorable señor Aptewelde mantiene una red privada de confidentes ahora basándose en los informes recibidos le relata el emperador los acontencimientos de la última noche nuestro señor adopta la actitud de antes no pregunta nada ni nada comenta se limita a caminar con las manos cruzadas en la espalda y a escuchar algunas veces se acerca a una bandada de flamencos pero entonces estos pájaros tan asustadizos huyen de él corriendo y el emperador sonríe mientras contempla a unos seres que le niegan obediencia sin dejar de andar inclina la cabeza opta Aptewelde calla y retrocediendo con la cara dirigida hacia el monarca desaparece por un sendero y ahora surge de repente como si saliera de debajo de la tierra la silueta cargada de espaldas de Ashawell de Mikael fiel espía del emperador este dignatario controla la política la policía política del gobierno la cual compite con los servicios secretos de palacio de Salomán Quedir y lucha con encarnizada rivalidad con redes privadas de confidentes como la que tiene Macon en Aptewelde el el trabajo al que se dedica esta gente es duro y peligroso viven en permanente estado de miedo pues temen dejar de denunciar algo en un momento dado lo cual les haría caer en desgracia o que la competencia reúna denuncias mejores y que entonces el emperador piense porque Salomón me ha ofrecido hoy un banquete y Macon en tan solo me ha traído unas migajas no me lo ha dicho porque no lo sabe o calla por porque el mismo forma parte de la conjura acaso habían sido pocas las ocasiones en las que el gran señor no experimentará en su propia carne la traición de los más allegados y de más confianza por eso el emperador castigaba por el silencio sin embargo caudales desordenados de palabras también aburrían y irritaban los oídos imperiales de modo que los excesos de una garruleria agitada tampoco constituían una buena salida el aspecto mismo de aquellas personas mostraba a las claras bajo que sensación de permanente amenaza vivían faltas de sueño cansadas actúaban en un febril estado de tensión continua buscando víctimas en medio del fuerte olor a odio y terror que las rodeaba por todas partes como único escudo tenían al emperador y este podía acabar con ellas en cualquier momento bastaba un simple ademán de su mano ciertamente el bondadoso señor no les hacía la vida fácil queda dicho que durante su paseo matinal mientras escuchaba las denuncias referentes al estado de los complos en el imperio alice las y nunca hacía preguntas ni tampoco comentaba las informaciones que iba recibiendo debo añadir que sabía lo que se hacía debo añadir que sabía lo que se hacía el señor quería obtener la denuncia en estado puro es decir obtener una denuncia auténtica si preguntase o expresase su parecer el informador se apresuraría solicito a cambiar los hechos para ajustarlos a la idea del emperador de forma y manera que toda la máquina de denunciar se habría convertido en algo tan subjetivo y impreciso que el monarca no podría enterarse de qué ocurría realmente en el país y en el palacio al terminar del paseo el emperador escucha los informes de la pasada noche proporcionados por los hombres de allá da de comer a los perros y a una pantera negra y luego admira al oso hormiguero que le regala que le regalará recientemente el presidente de Uganda inclina la cabeza y Asha se aleja encogido inseguro de sí ha dicho más o menos de lo que han informado hoy sus enemigos mortales Solomón enemigo de Maconan y Asha y Maconan enemigo de Asha y Solomón Haile Selassie acaba su paseo solo poco a poco la claridad va inundando el parque la niebla se disipa destellos de sol se encienden entre la hierba el emperador piensa intensamente es la hora de trazar la táctica y la estrategia de solucionar los rompecabezas personales y de preparar la siguiente jugada en el tablero del ajedrez del poder reflexiona sobre el contenido de las denuncias proporcionadas por los confidentes pocas cosas importantes por lo general aquellos hombres se delatan el uno al otro nuestro señor lo tiene todo apuntado en la cabeza su mente es una ordenada que almacena es un ordenador que almacena todos los detalles hasta los más insignificantes serán recordados en palacio no había ninguna oficina de personal ninguna carpeta ni impreso todo lo llevaba el emperador en la cabeza ahí tenía todo el registro secreto de la gente de la elite ahora lo veo caminar detenerse alzar alzar el rostro hacia arriba como si se sumiese en una oración dios sálvame de aquellos que arrastrándose de rodillas ocultan el cuchillo que querían clavarme en la espalda pero dios en que puede ayudar toda la gente que rodea al emperador es precisamente así gente que va de rodillas y con el cuchillo en las cumbres nunca hace calor ahí soplan vientos gelidos todos permanecen encogidos y vigilantes para que el vecino no los empuje al precipicio querido amigo pues claro que lo recuerdo si todo eso ocurrió apenas ayer apenas ayer y hace un siglo en esta misma ciudad pero en otro planeta que ya se ha alejado hay que ver como se ha mezclado todo épocas lugares un mundo roto en miles de pedazos imposible de recomponer tan solo perdura perdura el recuerdo lo único que se ha salvado lo único que queda de la vida pasé mucho tiempo al lado del emperador en mi calidad de funcionario del ministerio de la pluma empezábamos a trabajar a las 8 para que todo estuviese listo a las 9 que era cuando venía el monarca nuestro señor vivía en el palacio nuevo frente al Africa Hall pero desempeñado sus funciones oficiales en el palacio viejo construido por el emperador Meñalik y situado en la colina que se alzaba justo al lado nuestro ministerio tenía su sede precisamente en el palacio viejo que asimismo albergaba la mayoría de las instituciones imperiales porque Jalice Lassie quería tenerlo todo a mano llegaba en uno de los 27 llegaba en uno de los 27 coches que constituían su parque móvil particular le gustaban los automóviles los Rolls Royce eran los que más apreciaba por su línea sería y esplendorosa pero para variar también usaba Mercedes y Lincoln Continental debo recordar que el emperador fue el primero en traer coches a Etiopía y que siempre trató con benevolencia a los entusiastas del progreso material a los que por desgracia nuestro tradicional pueblo miraba con desconfianza con decir que en cierta ocasión faltó muy poco para que el emperador perdiese el poder e incluso la vida cuando allá por los años 20 trajo de Europa el primer agroplano un simple agroplano fue considerado entonces como obra de Satanás y las mansiones de los magnates locales no tardaron en ser escenario de no pocos complots en contra de un monarca tan loco como cabalista y negromante a partir de entonces el reverenciado señor tuvo que refrenar sus apasionadas ambiciones de pionero hasta que a causa de la desgana que toda novedad despierta en un hombre anciano abandonó aquellas actividades casi por completo pero volviendo a lo de antes a las a las nueve llegaba el emperador al palacio viejo ante la puerta de entrada lo esperaba ya una multitud de subtitos que intentaban entregarle sus peticiones teóricamente hablando este era el camino más directo de obtener justicia y bondad en el imperio como nuestro pueblo es analfabeto y quienes buscan justicia son por regla general los más pobres aquella gente se empeñaba hasta las quejas para pagar los servicios de un escribano que trasladará al papel sus quejas y peticiones además surgía un grave dilema de protocolo pues la costumbre obligaba a los de abajo a permanecer ante el emperador de rodillas y con el rostro tocando al suelo y en esta posición como se podía hacer llegar un sobre hasta un automóvil en marcha el problema fue resuelto de la siguiente manera el coche imperial aminora aminora la marcha tras los cristales aparecía el rostro del monarca lleno de bondad mientras su guardia instalada instalada en un vehículo que marchaba detrás iba recogiendo de las manos tendidas del vulgo parte de los sobres parte porque allí siempre había un sin fin de manos sin la muchedumbre arrastrándose se acercaba demasiado a los coches que se aproximaban la guardia tenía que echar a empujones a los importunos ya que una cuestión de seguridad así como el explandor de la majestad exigían que la traviesa transcurriera que la travesía transcurriera sin desorden ni tardanza imprevista ahora los coches subían por un empinado paseo hasta detenerse en la explanada frente al palacio aquí también esperaba al emperador una multitud aunque muy distinta de aquella chusma congregada fuera y dispersada con furia por los guardias seleccionados entre el imperial bodyguard guardaespalda la multitud que daba la bienvenida al monarca en la explanada estaba formada por gente próxima a su persona nos reuníamos allí muy temprano para no perdernos su llegada pues aquel momento tenía para nosotros singular importancia todos y cada uno queríamos hacernos visibles con la esperanza de no pasar inadvertidos no no es que se soñase en ser notado de una manera especial el gran señor me ha visto se acerca y entabla una conversación no no se trataba de eso en absoluto lo diré sin rodeos la gente anhelaba que el emperador reparase en ellos aunque fuese de la forma más insignificante deseaba una simple mirada la más mínima cosa una mirada inconsistente más aún secundaria y fútil una simple ojeada que en nada comprometiese al monarca algo brevísimo como una fracción de segundo y que sin embargo sería tal que sentiríamos una gran sacudida en nuestro interior y nos dominaría una desbordante sensación de triunfo nos había percibido qué fuerza infundía semejante sensación qué posibilidades tan ilimitadas habría veamos la mirada del grande y poderoso señor se había deslizado por nuestra cara simplemente deslizado en realidad se podría decir que no había pasado nada pero por otro lado como que no había pasado nada si su mirada como que no había pasado nada si su mirada había respalado por nuestro rostro enseguida sentimos como un gran sofoco y como la sangre sube al corazón haciéndolo latir con violencia son las mejores pruebas de que se ha posado en nosotros el ojo del protector pero olvidémoslas en este momento carecen de importancia mucho más importante es el proceso que ha podido haberse desencadenado en la memoria de su majestad se sabía que el señor gracias a que no hacía uso del arte de leer y escribir tenía una memoria visual extraordinaria y era sobre este don de la naturaleza sobre el cual podía fundar sus esperanzas el propietario del rostro por el que se había paseado la púpila imperial pues podía estar seguro de que alguna huella efimera aunque sólo fuese una sombra desdibujada había quedado empresa en la memoria del insigne señor a partir de aquel instante se hacía necesario abrirse paso entre la multitud ora con disimulo ora a empujones y codazos había que actuar con tal perseverancia y con tal determinación que aquel rostro destacase a cada momento maniobrando con él y manipulando de tal suerte que la mirada imperial no cesase de notar su presencia aunque lo hiciera de forma involuntaria y maquinalmente después se esperaba a que llegase el momento en que el emperador pensaría veamos la cara me resulta familiar y sin embargo no conozco el nombre y digamos preguntaría por él sólo por el nombre pero con eso bastaba entonces el rostro y el nombre se unirían y surgiría una persona ya tenemos candidato a un nombramiento y es que el rostro sólo no es más que algo anónimo y el nombre sólo una pura abstracción y ahora conviene que se materialice que se concrete que cobre forma y contornos que consiga singularizarse oh sí ese era el destino más anhelado pero a la vez más difícil de conseguir pues en la explanada donde saludaban al emperador los que lo rodeaban había decenas que digo decenas centenares de deseosos de hacer destacar su rostro las caras se rozaban entre sí las más altas apabullaban a las más bajas las más oscuras ensombrecían a las más claras había las que despreciaban a otras las más viejas se adelantaban a las más jóvenes las más débiles sucumbían ante las más fuertes una cara odiaba a otra cara las ordinarias chocaban con las nobles las dominantes con las frágiles y también había la que aplastaba a su semejante pero incluso las humilladas las rechazadas las empujadas hasta un tercer plano y las vencidas incluso esas avanzaban hacia adelante si bien lo hacían a cierta distancia la que imponía el orden jerárquico asomando aquí y allá por detrás de rostros importantísimos y rostros propietarios de títulos nobiliarios aunque sólo fuese en una mínima parte una oreja o la punta de una cien una mejilla o una mandávula cualquier cosa con tal de acercarse lo más posible a la púpila imperial si el bondadoso señor se hubiese dignado aparcar con su mirada todo el escenario que se le ofrecía tras salir del coche se habría percatado de que hacía él avanzaba no sólo un magma de cien bocas sumiso y febril a un tiempo sino que más allá del grupo central compuesto de gente de título y rango a derecha y izquierda delante y detrás un poco más lejos y lejos del todo en puertas y en ventanas ante los portales y en los senderos aglomeraciones enteras de lacayos pinches de cocina mozos de limpieza jardineros y policías también exhibían ante él sus rostros para ser notados y aquí a su majestad que contempla todo esto le sorprende el verlo lo dudó lo dudo tiempo atrás el señor también había formado parte del magma multifacial acaso no había tenido él mismo que exhibir su rostro para llegar a ser el sucesor en el trono a la edad de apenas 24 años y hay que ver la competencia tan entiablada que tuvo toda una legión de patricios duchos en la materia lo pretendía pero habían tenido demasiada prisa se lanzaban al degüello unos contra otros temblando de impaciencia por aposentarse en el ansiado trono lo más rápidamente posible en el acto el inigual señor supo esperar habilidad esta importantísima no hay político sin esa capacidad de espera de resignación paciente e incluso humilde a que la oportunidad surja aunque sea al cabo de años el honorabilif el honorabilif honorabilísimo el honorabilísimo señor espero 10 espero 10 años para elegirse en heredero del trono y luego otros 14 para proclamarse emperador sumado casi un cuarto de siglo de maniobras cuatelosas aunque no por eso menos enérgicas para conseguir la corona cuatelosas digo porque fueron la discreción la silenciosia reserva y la circunspección los rasgos más característicos del señor conocía el palacio sabía que todas las paredes tenían oídos que tras cada cortina había ojos que lo observaban con suma atención de modo que tuvo que ser astuto y sagaz sobre todo debía cuidarse mucho de que no se descubriera su juego antes de tiempo debía ocultar su despedadora ansia de poder pues ambas cosas unirían de inmediato a los rivales y los lanzarían a la lucha golpearían y destruirían a quien se había adelantado en la carrera no había que marchar en una misma fila durante años vigilando eso eso sí que nadie se saliera de allá y esperara alerta el momento en el año 30 ese juego le había procurado a su majestad la corona la cual conservó a lo largo de 44 años más cuando le enseñé a un compañero lo que estaba escribiendo sobre Haley Selassie o más bien la historia de la corte imperial y de su caída contada por los que habían llenado los salones despachos y vacíos del palacio este me preguntó si había ido solo a visitar a aquella gente que permanecía escondida solo eso no era posible un hombre blanco ajero de no disponer de sólidas sólidas recomendaciones ni nos disculpamos porque aquí como que la copia se borra un poco al final de estas últimas oraciones pedimos disculpas gracias continuando dice y aún así en ningún caso habría querido sincerarse no sé qué continúa diciendo después de eso y después adelante continúa de esta manera ya de por sí resulta difícil conseguir que los etíopes otra vez se borra el texto tren abiertos saben callar como los chinos cómo llegar a saber dónde buscarlos saber dónde estaban saber qué habían sido qué podían decir no no estaba solo tenía un guía ahora que ya está muerto puedo decir cómo se llamaba teferra gebrewelt llegué a adisábeba a mediados de mayo de 1963 unos días más tarde debían reunirse allí los presidentes del áfrica independiente y el emperador preparado preparaba la ciudad para aquel encuentro adisábeba era entonces un pueblo grande de varios cientos de miles de habitantes situados sobre colinas en medio de bosques de eucalipsos eucalipsos eucaliptos en el césped de la calle principal la churchill road calle churchill pastaban rebaños de cabras y vacas y los coches debían detenerse cada vez que los nomadas cruzaban la calzada con sus numerosos y asustados camellos llovía en los callejones adyacentes los coches se atascaban en el barro pegajoso y pardo hundiéndose en el más y más hasta formar finalmente columnas de vehículos inmóviles con las ruedas enterradas el emperador comprendía que una capital africana debía ofrecer un aspecto mucho más importante y mandó construir unos cuantos edificios modernos así como a descentar las calles principales por desgracia la edificación de aquellas casas parecía no tener fin y yo cuando contemplaba los andamios levantados en varios puntos de la ciudad y la gente que allí trabajaba me acordaba de la escena que describiera que describiera Evelyn Waugh cuando en 1930 había ido a Addis Ababa para asistir a la coronación del emperador parecía que sólo ahora se hubieran puesto a construir la ciudad en cada esquina había un edificio a medio terminar algunos ya estaban abandonados en otros trabajaban unos cuantos puñados de charrapados indígenas una tarde había 20 o 30 de aquellos hombres que dirigidos por un capataz armenio despejaban de montones de escombros y piedras la explanada que se extendía delante de la entrada principal del palacio su trabajo consistía en llenar de escombros unas portaderas de madera que posteriormente debían vaciar en un vertedero situado a 50 yardas de allí el capataz iba de un hombre a otro blandiendo un palo largo cuando por alguna razón se alejaba por unos momentos todo se paralizaba inmediatamente eso no quería decir que la gente empezaba a sentarse a charlar o a tumbarse en el suelo no aquellos hombres simplemente quedaban como petrificados en el lugar donde se encontraban permanecían inmóviles como las vacas pastando en el prado algunas veces caían en un letargo ladrío en mano finalmente reaparecía el capataz y entonces volvían a moverse aunque de manera indolente como figuras filmadas a cámara lenta si aquel los golpeaba con el palo no podían no pedían ayuda tampoco protestaban sino que aceleraban un poco sus movimientos cesaban los golpes y de nuevo retornaban al ritmo lento y cuando el capataz volvía a alejarse inmediatamente volvían a quedar inmóviles y petrificados en esta ocasión reinaba una gran actividad en las calles principales por sus bordes rodaban pesadamente gigantescos bulldozers arrasando las casuchas de barro más próximas a la calzada abandonadas ya pues el día anterior la policía había expulsado de la ciudad a sus habitantes luego unas brigadas de albañiles habían levantado un muro alto con el objeto de tapar las demás chabolas otras brigadas habían pintado el muro con motivo motivos nacionales la ciudad olía a hormigón y a pintura fresca a asfalto recién puesto y al aroma de las hojas de palma con que se habían adornado los arcos de bienvenida con motivo del encuentro de los presidentes el emperador dio un banquete impresionante con este fin se había traído vinos y cabier de europa en vuelos especiales de hollywood se trajo a miriam makeba por la suma de 25 mil dólares para que coronara el festín interpretando ante los jefes de estado cantos de la tribu zulu se había invitado a más de 3 mil personas dividiéndolas jerárquicamente en varias categorías superiores y inferiores a cada categoría le correspondía una invitación de color diferente y tenían asignados destinos menús el banquete se celebraba en el viejo palacio del emperador los invitados avanzaban entre las largas hileras de la guardia imperial armada con sables y alabardas unos trompetistas iluminados por grandes focos y apostados en lo alto de las torres tocaban la marcha imperial en tanto que en las arcadas grupos de comediantes escenificaban pasajes históricos de las vidas de algunos emperadores y a muertos desde los balcones caían sobre los invitados miles de flores que arrojaban unas muchachas ataviadas con trajes populares en el cielo se abrían centellantes las palmeras de los fuegos artificiales cuando los invitados hubieron ocupado sus puestos en la mesa de la gran sala sonaron las trompetas y entró el emperador con hacer a su derecha formaban una pareja de lo más curioso nacer un hombre alto macizo y imponente adelantado la cabeza adelantando la cabeza y con una amplia sonrisa en sus fuertes mandíbulas y a su lado la silueta de Jalislasi menuda frágil incluso y erosionada por los años con su rostro delgado y expresivo sus grandes ojos chispeantes y agudos tras ellos entraron por parejas los demás jefes de estado la sala se puso en pie todo el mundo aplaudía se dejaron oír ovaciones de honor de la unidad y del emperador luego empezó el banquete propiamente dicho a cada cuarto invitados correspondía una camarera de color a quien todo se le caía de las manos nervioso y excitado como estaba el servicio era de plata según el antiguo estilo de jarrar sobre aquellas mesas descansaban varias toneladas de valiosas piezas de vieja plata de ley no faltó quien se llevara en el bolsillo algún que otro cubierto este una cuchara aquel un tenedor descomunales montañas de carne y fruta así como de pescados y quesos se alzaban sobre las mesas tartas de varios pisos chorreaban caramelo dulce y multicolor vinos exquisitos despedían destellos de luz encarnada al tiempo que resumaban una refrescante fragancia sonaba la música mientras unos aquicalados saltimbankis daban volteretas amenizando la fiesta a los alegres comensales el tiempo transcurría entre conversaciones risas y devorar devorar de manjares estuvo muy bien en el curso de aquel banquete tuve necesidad de ir a un excusado pero no sabía dónde buscarlo finalmente abandoné la gran sala por una puerta lateral la noche era muy oscura lloviznaba y hacía fresco a pesar de que estábamos en mayo la puerta se abría a una suave pendiente al fondo de la cual a unas cuantas decenas de metros se alzaba un barracón sin paredes mal iluminado una hilera de camareros que se pasaban de mano en mano bandejas llenas con las sobras del banquete cubrían la distancia entre ambos puntos de aquellas bandejas fluía hacia el barracón un reguero de huesos peladuras restos de ensaladía cabezas de pescado y despojos de carne me dirigí hacia el lugar resbalando en el barro y los residuos de comida esparcidos aquí y allá al llegar al barracón advertí que la oscuridad que se extendía tras él se agitaba que algo ondulaba en ella emitiendo como un ronquido entre suspiros chapoteos y un chasquear de bocas directamente me fui allá en la profundidad de la noche hundida en el barrio en el barro y bajo la lluvia se apiñaba una turba de méndigos descalzos a los que arrojaban las sobras de las bandejas los que trabajaban en el barracón fregando platos y cubiertos me quedé contemplando aquella multitud que sumida en un grave silencio comía poniendo gran esmero las mondas los huesos y las cabezas de pescado había en aquel banquete suyo una concentración cuidadosa y concienzuda una biología un tanto violenta un tanto violenta que a ratos no reparaba en nada un hambre saciándose en el máximo estado de emoción de tensión en éxtasis de cuando en cuando los camareros tenían momentos de espera cesaba el fluir de bandejas y la multitud se distendía por algunos instantes relajaba sus músculos como si algún comandante ordenase descanso había un secarse de caras mojadas y un asearse de los harapos pringosos de lluvia y suciedad pero poco después volvía a fluir el río de bandejas pues allá arriba también se desarrollaba la otra gran comilona entre los ruidos del sorper de bebidas y el chasquear de lenguas así que la turba mendiga de nuevo retomaba la ardua y bendita tarea de saquear el hambre como estaba mojándome regresé a la gran sala al banquete imperial de nuevo pude contemplar la plata y el oro el terciopelo y la púrpura observar al presidente casaúbu a mi vecino un tal haye mamlaye aspirar la fragancia de inciencio y rosas escuchar la sugestiva canción de la tribu zulu que interpretaba miriam maca con una reverencia requisito fundamental del protocolo me incliné ante el emperador y me volví a casa tras la marcha de los presidentes marcha que se desarrolló con prisas pues una estancia demasiada prolongada en el extranjero podía terminar con la pérdida de la CIA el emperador nos invitó a desayunar es decir al grupo de corresponsales extranjeros que se encontraban allí con motivo de la primera conferencia de jefes de estado africanos la noticia nos llegó al Africa Hall donde pasábamos días y noches en una espera inútil y que nos crispaba los nervios mientras intentábamos comunicarnos con nuestras capitales las invitaciones nos las trajo nuestro guía local uno de los jefes del ministerio de información Teferra Gebreweld un amjarra alto y de buen porte por lo general callado y inasequible pero en aquella ocasión se mostró alterado y lleno de excitación llamaba la atención el que cada vez que pronunciaba el nombre de Haile Selassie inclinase la cabeza en un gesto solemne Estupendo exclamó Ivo Svarsini un greco-turco shipriota maltés quien oficialmente trabajaba para una agencia fantasma la MIP aunque de hecho lo hiciera para los servicios secretos de la empresa petrolifera italiana ENI Estupendo podremos quejarnos a ese individuo de como nos han organizado aquí las que municaciones aquí disculpen de como nos han organizado aquí las comunicaciones debo debo precisar que el círculo de esos corresponsales que llegan hasta los rincones más reconditos del mundo lo forman hombres duros y cínicos son los que todo lo han visto los que todo lo han vivido los que para ejercer su profesión deben luchar continuamente con miles de obstáculos de los que la mayoría de la gente tiene vaguísima idea y que debido a todo ello son incapaces de conmoverse o de dejar impresionar por nada y que además llevados al agotamiento y furiosos de verdad serían capaces de quejarse al mismísimo emperador de las pésimas condiciones de trabajo y de la realmente escasa ayuda que recibían de las autoridades locales pero incluso gente así debe reflexionar de vez en cuando sobre lo que está haciendo y tal momento se acababa de producir cuando tras escuchar las palabras de Sevar Zini advertimos que Seferra se había puesto pálido se había encogido y nervioso y balbuceando había empezado a hablar de algo que finalmente conseguimos comprender y era que si exponíamos la queja el emperador ordenaría cortarle la cabeza lo lo repetía una y otra vez esto hizo que nuestras opiniones se dividiesen yo era partidario y así lo expresé de dejar correr las cosas y no cargar nuestra conciencia con la vida de aquel hombre como la mayoría era de la misma opinión decidimos finalmente que omitiríamos este tema en la conversación con el emperador teferra escuchaba atento nuestra discusión su resultado debiera haberle alegrado pero como todo Amharra también él era desconfiado y recluso por naturaleza rasgos que se manifestaban con especial fuerza ante los extranjeros por lo que se alejó de nosotros angustiado y habitado al día siguiente hemos aquí hemos aquí saliendo de la visita al emperador cada uno con su regalo un medallón de plata con el escudo imperial el maestro de ceremonias nos condujo por un largo corredor hacia la puerta principal pegado a una pared teferra permanecía en la posición del acusado que escucha del tribunal la grave condena gotas de sudor bañaban su rostro demacrado teferra exclamó alegre suarzin te hemos elogiado mucho lo cual era cierto te ascenderán te ascenderán y le dio unas palmadas en los hombros temblorosos después y hasta su muerte visité a teferra en cada uno de mis viajes a alizabeba tras el derrocamiento del emperador todavía trabajo durante algún tiempo porque por suerte suya había sido expulsado de palacio en los últimos meses del reinado de haili selassi para entonces ya conocía a todos los que habían rodeado al monarca y con algunos incluso estaba emparentado digno representante de los amjarras gente que aprecian la caballerosidad teferra supo demostrar su gratitud intentando por todos los medios devolvernos la deuda de haberle salvado la cabeza en la ocasión citada poco después poco después del destronamiento tuve con él un encuentro en el hotel Raz en mi habitación la ciudad vivía la euforia de los primeros meses de la revolución las calles eran escenario de bulliciosas manifestaciones unas en apoyo del gobierno militar otras reclamando su retirada había las que desfilaban exigiendo la reforma agraria y las que conminaban a que se repartiera la fortuna del emperador entre los pobres desde las primeras horas de la mañana se llenaban las calles de multitudes enfer enfero enfer borizadas enfer borizadas se producían los altercados surgían los conflictos volaban las piedras en aquella ocasión en mi habitación del hotel le dije a Teferra que que guiaría localizar a los hombres del emperador él se mostró sorprendido sin embargo aceptó encargarse personalmente del asunto nuestras salidas secretas dieron comienzo éramos una pareja de coleccionistas deseosos de recuperar unos cuadros condenados a la destrucción con vistas a montar una exposición sobre el viejo arte de reinar más o menos por aquella época estalló la locura de las fetachas que más tarde crecería hasta alcanzar cotas desconocidas en el mundo y de la que fuimos víctimas todos nosotros es decir todo individuo vivo independientemente del color de su piel edad sexo o estatus fetacha es una palabra amjarra que significa registro de pronto todo el mundo se dedicó al registro de los unos por los otros desde la madrugada hasta la noche durante las 24 horas del día en todas partes sin darse tiempo para respirar la revolución había dividido a la gente en fracciones y la lucha comenzó como no había barricadas ni trincheras ni tampoco otras líneas claras de demarcación cualquiera podía ser el enemigo esta atmósfera consistente en vivir en un estado de amenaza constante era alimentada además por la enfermiza suspicacía que cada amjarra profesa hacia otro hombre incluido otro amjarra en quien nunca se debe confiar ni creer en su palabra ni contar con él porque las intenciones de la gente son malas y perversas todos son unos conspiradores la filosofía de los amjarras es pesimista y triste por eso sus miradas son también tristes además de alertas y vigilantes sus rostros de facciones tensas muestran seriedad raras raras veces se permiten la sonrisa todos tenían armas que adoran los ricos solían guardar en sus mansiones auténticos arsenales y disponían de sus propios ejércitos privados también se pueden ver arsenales en las casas de los oficiales ametralladoras colecciones de pistolas cajas de granadas tan solo hace unos años los revólveres se compraban en las tiendas como cualquier otro producto bastaba con pagar nadie preguntaba nada peores son las armas del pueblo llano a menudo muy viejas diferentes tipos de mosquetes fusiles de chispa escopetas o arcabuses todo un museo que llevan al hombro la mayoría de estas antigüedades ya no sirve para nada porque nadie fabrica municiones para ellas por eso en el mercado libre una bala a veces cuesta más que un fusil la bala constituye la divisa más preciada del mercado más buscado que el dólar ¿por qué? ¿qué valor tiene un dólar? no deja de ser papel mientras que la bala puede salvar una vida gracias a las balas nuestras armas recuperan su sentido y nosotros ganamos en importancia ¿acaso tiene valor la vida de un hombre? el otro existe en la medida en que constituye un obstáculo en nuestro camino la vida no significa gran cosa aunque es mejor quitársela a nuestro enemigo antes de que a él le dé tiempo de asestarnos el golpe cada noche hay tiroteos lo mismo que a lo largo del día luego las calles aparecerán pobladas de cadáveres de cadáveres negus le digo a nuestro chofer disparan demasiado eso no es bueno pero él permanece callado nada contesta no sé qué estará pensando han sido adiestrados para sacar la pistola al menor motivo y disparar matar y sin embargo tal vez se podría vivir de otra manera tal vez no así pero ellos no piensan en estos términos su pensamiento no se dirige hacia la vida sino hacia la muerte hablan primero tranquilos luego comienzan a discutir y pelear y finalmente suenan algunos disparos ¿de dónde sale tanta hazaña tanta agresividad tanto odio y todo tan precipitado sin un minuto de reflexión sin freno arrojándose de cabeza al abismo así que buscando dominar la situación y desarmar al oponente las autoridades han ordenado la fetasha general constante y continuamente estamos siendo registrados en la calle en el coche delante de casa y dentro de ella al entrar en una tienda en correos en nuestra oficina en la redacción en la iglesia en el cine a la puerta de un banco en un restaurante en el mercado en el parque cualquiera puede registrarnos porque no sabemos quién tiene autoridad para hacerlo y quién no además más vale no hacer preguntas porque éstas pueden empeorar la situación es mejor someterse continuamente alguien nos registra unos tipos de charrapados palo en mano sin cruzar palabra se limitan a pararnos y a extender los brazos en demostración de cómo debemos hacer nosotros y así adoptar la postura del cacheo una vez adoptada ésta empiezan a vaciarnos los billeteros los bolsillos y mirarlo todo con atención a mostrarse sorprendidos a fruncir el ceño a mover la cabeza a consultarse los unos a los otros mientras nos manosean la espalda la barriga las piernas los zapatos y bien y nada podemos seguir hasta el siguiente extender de brazos hasta la siguiente fetasha sólo que ésta puede sorprendernos a pocos pasos de la anterior y entonces hubo vuelta a empezar porque las fetashas no se suman en una única y de una vez para siempre definitiva purificación en una declaración de inocencia en una absolución sino que cada vez cada par de metros cada par de minutos una y otra vez debemos volver a purificarnos probar nuestra inocencia y conseguir esa absolución las más agotadoras son las fetashas de carretera cuando se viaja en autobús decenas de parones decenas de parones todo el mundo abajo todo el equipo abierto revisado resquebrajado desmembrado desmenuzado revuelto nosotros registrados palpados manoseados entrujados estrujados luego en el autobús se aplasta el equipaje que ha crecido como la mesa del pan en una artes artesa y en la fetasha siguiente vuelta a sacarlo todo ropas cestos tomates hoy asaltan a la carretera hoy asaltan a la carretera lanzados a puntapies todo parece un mercado puesto espontánea y caóticamente al borde del camino y otra vez empieza el manoseo el buscar y rebuscar las fetashas amargan el viaje hasta tal punto que a la mitad del trayecto se tienen ganas de dar media vuelta pero como quedarnos en medio del campo entre montañas altísimas convertidos en fácil presa para los saqueadores algunas veces las fetashas abarcan barrios eternos y entonces la cosa se pone seria tales fetashas la monta el ejército en busca de arsenales de armas de imprentas clandestinas y de anarquistas en el curso de estas operaciones se oyen disparos y más tarde se ven muertos si algún distraído por más inocente que sea cae en medio de una acción semejante vivirá momentos difíciles en tales circunstancias la gente manos arriba camina despacio del cañón de un fusil a otro esperando la sentencia sin embargo lo más corriente es que se trate de fetashas de aficionados a las que uno puede llegar a acostumbrarse o incluso a familiarizarse muchas personas hacen a otros sus propias fetashas espontáneas que son algo así como un palpamiento manoseo pues se trata de fetashistas fetashistas solitarios que actúan por cuenta propia al margen del plan general de la fetasha organizada caminamos por la calle y de repente nos para un desconocido y extiende los brazos no tenemos más remedio que extender los nuestros es decir adoptar la postura del que va a ser registrado entonces nos palpara pescará y manoseará y luego con la cabeza nos hará una señal signo de que estamos libres por lo visto en un momento nos ha tomado por un enemigo pero ahora ya ha descartado la tal sospecha y nos deja en paz podemos seguir nuestro camino y olvidarnos de este banal suceso en mi hotel a uno de los vigilantes le gustaba mucho registrarme algunas veces cuando tenía prisa entraba corriendo en el vestíbulo y también corriendo subía las escaleras para meterme en mi habitación entonces él se lanzaba en mi persecución y antes de que me diera tiempo de girar la llave en la cerradura se metía dentro por la fuerza y allí me hacía su fetacha llegué a tener sueños que giraban exclusivamente sobre el tema miles de manos oscuras sucias y voraces me invadían cual hormigas y arrastrándose por mi cuerpo bailando y hurgando me sobaban peizcaban hacían cosquillas y se agarraban a mi garganta hasta que me despertaba bañado en sudor y sin poder conciliar el sueño hasta la mañana a pesar de aquellos contrariedades seguí visitando las casas que me abría de ferra para escuchar palabras sobre el emperador que parecían llegar de un mundo remoto por ser el lacayo de la tercera puerta fui el más importante de los destinados en la sala de audiencias como aquella sala tenía tres puertas había tres lacayos dedicados a abrirlas y cerrarlas pero el mío era el puesto más relevante porque por la mía pasaba el emperador cuando su más extraordinaria majestad abandonaba la sala yo le abría la puerta mi habilidad consistía en saber abrirla justo en el momento adecuado porque si la abriese demasiado pronto eso podría causar la imperdonable impresión de que invitaba al emperador a abandonar la sala si por el contrario la abría demasiado tarde habría obligado al más extraordinario señor a espaciar sus pasos o incluso a detenerse lo cual habría supuesto un menoscabo a su imperial dignidad la cual exigía que el movimiento de la primerísima persona se realizara sin el menor peligro de colisión y sin que se interpusiese el menor obstáculo el tiempo comprendido entre las nueve y las diez de la mañana lo pasaba su majestad en la sala de audiencias distribuyendo nombramientos y por eso a esa hora se la llamaba la hora de los nombramientos el emperador entraba en la sala donde le esperaba una ordenada fila de dignatarios señalados para alguno de ellos dignatarios que se deshacían en sumisas reverencias nuestro señor se sentaba en el trono y una vez hecho esto yo le colocaba un cojín debajo de los pies esta operación debía realizarse sin la más mínima demora a fin de que no se produjera un momento en que las piernas del honorabilísimo monarca quedasen colgando en el aire todos sabemos que nuestro señor era de baja estatura y que por otra parte el cargo que ostentaba requería que mantuviera una superioridad ante sus súbditos también en un sentido estrictamente físico por eso los tronos del señor tenían los pies altos al igual que los asientos sobre todos aquellos que habían pertenecido al emperador Meñelic quien había gozado de extraordinaria estatura surgía pues una contradicción entre la indispensable altura del trono y la figura del honorable señor contradicción que se hacía particularmente delicada y molesta a la altura de sus pies pues resulta impensable que una persona cuyos pies se balancean en el aire como un niño pequeño conserve intacta su dignidad y era precisamente el cojín lo que resolvía aquel problema tan delicado como importante yo fui el portacojín del bondadoso señor durante 26 años acompañé al emperador en sus viajes por el mundo y la verdad y lo digo con orgullo nuestro señor no podía ir sin mí a ninguna parte porque su dignidad continuamente le exigía sentarse en el trono y no lo podía hacer sin el cojín y el portacojín era yo yo dominaba a la perfección todo un protocolo especial al respecto al igual que poseía un tan vasto como útil conocimiento del tamaño de los diferentes tronos reales lo cual me permitía escoger rápida y certeramente el cojín y doneo de forma que no se produjera un desajuste escandaloso que a pesar de todo quedase un resquicio entre él y los zapatos del emperador 52 cojines tenía yo en mi almacén todos de distinta medida grosor material y color yo mismo me cuidaba de que las condiciones en que se guardaban fuesen los lo mejores posible a fin de que no se convertiesen en un nido de pulgas molesta plaga de nuestro país pues las consecuencias de semejante negligencia habrían podido terminar en un desagradable escándalo my dear brother mi querido hermano la hora de los nombramientos hacía temblar al palacio entero temblaban unos de alegría y de un placer profundamente sensual otros que le diré lo hacían de miedo presentiendo la catástrofe pues pues en aquella hora el honorable señor no solo premiaba colmaba de favores y nombraba sino que también amonestaba cesaba y desgradaba no no me he expresado mal en realidad no cabía hacer distinción entre contentos y temerosos ambas cosas la alegría y el miedo convivían en el corazón de todos los llamados a la sala de audiencias porque ninguno sabía que que él esperaba allí en eso consistía la profunda sabiduría de su majestad en que todos ignoraban cuando sonaría su día en que desconocían su destino esta incertidumbre y la inseguridad ante las intenciones del monarca hacían que en palacio se chismorease sin cesar perdiéndose la corte en ilucubraciones sobre el futuro esta vivía dividida en fracciones y camarillas que se combataban entre sí en guerras implacables que la debilitaban y destruían precisamente ese era el propósito del digno señor conseguir conseguir un equilibrio que le garantizará la paz si alguna camarilla empezaba a destacar el emperador no tardaba en conceder su favor a la contraria y así volvía a restablecerse el equilibrio con que paralizaba a los usurpadores su majestad su majestad pulsaba las teclas una blanca otra negra y sacaba de aquel piano una música armoniosa que deleitaba su oído y todos se sometían a aquel modo de tocar porque la única razón de su existencia la construía la imperial aprobación de modo que si el emperador la retiraba ese mismo día habrían desaparecido de palacio sin dejar rastro si por sí mismos ellos no eran nadie eran visibles para el pueblo solo mientras los iluminaba el brío de la corona real alizalasi fue el constitucional elegido de dios y como morador de tales alturas no podía unirse a ninguna de las fracciones aunque las utilizará para sus fines a una a unas más que a otras pero si alguna de las camarillas que gozaba de su gracia iba desmaciado lejos en su servir fervor el emperador la amostaba pudiendo incluso condenarla formalmente situaciones se producían sobre todo en relación con las fracciones duras que nombraba nuestro señor con la finalidad de que impusiese en orden los discursos del emperador eran suaves y cargados de bondad y consuelo para el pueblo que jamás oyó salir de la boca de su señor palabras airadas sin embargo no se podía gobernar un imperio con la sola bondad alguien debía compartir la oposición y velar por los intereses supremos del monarca de palacio y del estado ese era precisamente el cometido de las camarillas duras las cuales por lo demás al no comprender las sutilisimas intenciones del emperador caían sin remisión en errores o mejor dicho en el error del exceso deseando ganarse el reconocimiento del señor se desvían se desvivían se desvivían por imponer un orden absoluto mientras que el honorable señor pretendía un orden de principio es decir orden orden sí pero con un cierto margen de desorden donde pudieran manifestar su bondad y condescencia por eso en cuanto a la camarilla de los duros franqueaba aquel umbral se encontraba con la mirada de amonestación en los ojos del soberano en palacio hubo tres fracciones principales la de los aristócratas la de los burocratas y la de los allegados o hombres personales como se la solía llamar la fracción de los aristócratas compuesta de grandes terretenientes y ultraconservadora se agrupaba principalmente en torno al consejo de la corona y había tenido por jefe al príncipe casa ya fusilado la fracción de los burrocratas la más abierta a los cambios y la más ilustrada parte de sus representantes tenía carreras universitarias llenaba los ministerios y otras instituciones imperiales finalmente la fracción de los allegados creada por el mismo emperador constituía una rareza única característica de nuestro poder el ilustre señor partidario de un estado fuerte y centralizado tuvo que luchar astuto y hábilmente contra la camarilla de los aristócratas aristócratas la cual quería gobernar en las provincias y tener un emperador débil y remiso pero el monarca no podía luchar contra la aristocracia sirviéndose de ella misma pero eso constantemente engrosaba su círculo de allegados con hombres del pueblo elegidos y nombrados personalmente por él hombres jóvenes y listos pero de origen muy humilde el emperador de repente podía nombrar para un cargo a alguien sacado del estrato social más bajo elegido a menudo al tun tun de entre el vulgo que se congregaba en aquellas ocasiones en las que el gran señor se reunía con el pueblo esos hombres personales del emperador provenientes de provincias sumidas en la desesperación y la miseria y trasplantados directamente a los salones de una corte esplendorosa en la que pronto topaban con el odio y la natural enemistad de los aristócratas ahí plantados no tardaban en descubrir el dulce sabor del lustre palaciego y el obvio encanto del poder y servían al emperador con un fervor indescriptible compasión incluso pues sabían que estaban allí ostentando muchas veces los más altos cargos de estado única y exclusivamente por la voluntad del noble señor era a ellos precisamente a quienes el emperador otorgaba cargos de suma confianza el ministerio de la pluma la imperial policía política la dirección de palacio se apoyaban en aquellos hombres eran ellos los que descubrían todos los complots y confabulaciones quienes combatían a la oposición soberbia y malvada tengan cuenta señor periodista que el emperador no sólo decidía personalmente todos los nombramientos sino que en un principio también los comunicaba personalmente a cada elegido él y nadie más que él él fijaba la cuspide de la jerarquía así como sus escalones intermedios y más bajos él designaba a los jefes de correr correos a los directores de escuelas a los comisarios de policía todos los funcionarios corrientes los administradores los directores de las cervecerías de los hospitales de los hoteles una vez más lo diré a todos él personalmente citados en la sala de audiencias a la hora de los nombramientos y allí colocados en una hilera interminable y es que aquello era una masa una masa humana esperaban la llegada del emperador luego uno a uno se acercaban emocionados al trono y inclinándose la espalda en señal de sumisión escuchaban que qué nombramiento les había correspondido besaban la mano de su bienhechor y se retiraban caminando hacia atrás y sin dejar de hacer reverencias todo nombramiento hasta el más baladi llevaba la importancia la impronta del emperador y esto era así porque la fuente de todo el poder no manaba del estado ni de ninguna otra institución sino del noblísimo señor en persona que ley aquella tan tan inconmensurablemente trascendental y es que de ese momento pasaba junto al emperador pasado junto al emperador cuando anunciaba los nombramientos y repartía bendiciones surgían unas vinculaciones interhumanas muy particulares vinculaciones que si bien sujetas a las reglas de la jerarquía al fin y al cabo no dejaban de ser tales y de ellas emanaba el único principio por el que se guiaba nuestro señor cuando ascendía o degradaba a las personas el principio de lealtad querido amigo podría formarse toda una biblioteca con las denuncias que durante años afluyeron a los oídos imperiales sobre la persona más próxima al monarca el ministro de la pluma huelde que orques era este el personaje más perfido repugnante corrupto que había pisado los parques del palacio el mero hecho de atreverse a denunciar a aquel hombre podía tener consecuencias funestas que mal debían de andar las cosas si a pesar de todo se llegaba a ello sin embargo los imperiales oídos estaban siempre cerrados huelde que orques podía hacer y deshacer lo que le viniera en gana y su desvergüenza y su desvergüenza no conocía límites no obstante cegado por su soberbia y por su impunidad participó en cierta ocasión en la reunión de una fracción conspiradora cosa de la que informaron al venerable señor los servicios de espionaje del palacio el señor esperó a que vuelte que orques le contara él mismo todo acerca de su fechorría pero este no dijo ni una palabra sobre el asunto o sea dicho de otra forma quebró el principio de lealtad al día siguiente su majestad empezó la obra de los nombramientos por su propio ministro de la pluma hombre que prácticamente había compartido el poder con el honorable señor huelte que orques cayó de su posición cayó de su posición de segunda persona del estado a la de pequeño funcionario en una remota provincia del sur de acuerdo con su nuevo cargo tras escuchar el nombramiento y imaginemos cómo debió disimular en aquel momento la sorpresa y el terror besó la mano del bienhechor según el ritual y retrocediendo sin darle la espalda al tiempo que se inclinaba sumiso abandonó palacio para siempre y ahora tomemos el caso del príncipe del príncipe Inru el príncipe Inru tal vez fuera la personalidad más destacada de la elite un hombre digno de los más altos cargos y honores pero de nada le sirvió pues su graciosa majestad como ya he mencionado nunca se había guiado por el principio de la capacidad sino siempre única y exclusivamente por el de la lealtad volviendo al asunto no se sabe cómo ni por qué pero el caso es que el príncipe de repente empezó a oler a reforma sin pedir permiso al emperador repartió parte de sus tierras entre los campesinos así que callando ante el soberano y actuando por su cuenta quebró el principio de lealtad de un modo irritante desafiante incluso y he aquí que el bondadoso señor que guardaba para el para el príncipe un muy alto cargo tuvo que expulsarlo del país y mantenerlo alejado de él durante 20 años llegado a este punto debo precisar que nuestro señor no se mostraba reacción a las reformas antes al contrario siempre manifestó una gran simpatía hacia el progreso y las mejoras solo que no podía soportar que nadie las emprendiera por su cuenta porque en primer lugar tal cosa podía desembocar peligrosamente en la anarquía y la arbitrariedad y en segundo lugar dar la impresión de que en el imperio había otros bienhechores aparte de su magnánima majestad por eso si algún ministro sabio y capaz quería introducir en su campo alguna reforma por más insignificante que fuese debía dirigir el asunto de tal modo debía enfocarlo formularlo y presentarlo al emperador en tales términos que resultase obvio evidente y incuestionable que su majestad imperial era el gentil y solicito iniciador autor y defensor a ultranza de la mejor aunque en realidad en aquel asunto nuestro señor no supiera de qué se trataba exactamente pero por fortuna no todos los ministros tenían la suficiente perspicacia hubo gente joven no familiarizada con las tradiciones del palacio que guiándose por su propia ambición así como por el deseo de ganarse el reconocimiento del pueblo como si el del emperador no fuese el único digno de cualquier esfuerzo intentó reformar por iniciativa propia alguna que otra cosilla como si no supieran que de esta manera violaban el principio de lealtad y que se hundían no solo a sí mismos sino también a la propia reforma la cual al no contar con la autoridad autoria del emperador estaba sentenciada a no ver nunca la luz del día le diré abiertamente que el rey de reyes prefería malos ministros y los prefería porque a su majestad le gustaba que el contraste lo hiciera sobresalir a él y como podría salir favorecido estando rodeado de buenos ministros el pueblo se sentiría perdido y no sabría en quién buscar ayuda ni de quién era la bondad y sabiduría con que podía contar si todos eran buenos y sabios qué desorden se crearía en el imperio en vez de que en vez de un único sol brillante brillarían 50 y cada cual rendiría culto a un planeta diferente de personal elección y eso sí que no querido amigo no se puede exponer a un pueblo a desamparo tan pernicioso debe haber un único sol tal es el orden de la naturaleza y las demás teorías no son sino herejia irresponsable enemiga de Dios sin embargo puedes tener la seguridad de que nuestro señor salía muy bien parado de cualquier confrontación de cuán imponente y generoso resultaba y por eso el pueblo no se confundía sabía quién era el sol y quién la sombra a la hora de proceder a un nombramiento el emperador veía antes antes y la cabeza inclinada de quien iba a ostentar tal distinción pero ni siquiera la mirada de lince del excelentísimo señor podía ver qué iba a ocurrir con aquella cabeza en lo que en lo sucesivo y si bien dentro de la sala de audiencias la cabeza en cuestión hacía leves movimientos de inclinación arriba y abajo una vez traspasada la puerta enseguida cambiaba de postura se erogía se tornaba rígida y adoptaba una actitud firme y decidida si estimado señor era asombroso el poder que ejercía el nombramiento imperial porque fíjese una cabeza corriente que hasta entonces se había movido de un modo natural y sencillo tan ágil y libre tan pronta y girarse a inclinarse a oscilar y a balancearse una vez ungida por el nombramiento experimentaba una extraña reducción y a partir de aquel momento se movía tan solo en dos direcciones en la vertical hacia abajo que adoptaba en presencia del honorable señor y en la vertical hacia arriba que adoptaba ante los demás fijada sobre ese eje arriba abajo la cabeza no podía moverse libremente y si las sorprendiéramos por la espalda llamando de repente oiga señor tal cabeza hubiera sido incapaz de volverse su dueño habría tenido que detenerse con la mayor dignidad y solo entonces usando todo el cuerpo habría aquí nos disculpamos porque llega al fin el documento pdf nos dimos cuenta hasta el último momento que nos hacen falta las páginas desde la página número 48 a la número 85 5